Un jardín de arcoiris en el cielo Cuando llueva haré que salga el sol Te daré un pincel que dibujé con colores Una escalera hasta mi corazón Y más allá del azul infinito El cielo sigue Para llegar cantaré lo que siento Si me lo pides Muy buenas tardes y bienvenida a tu programa Bebé en Casa Cuando las madres retomamos nuestra vida laboral Nuestros niños también inician su vida social En los círculos o guarderías Este momento de cambio es complicado Para los padres especialmente Pero al final resulta en beneficio Para la socialización de nuestros pequeños Hoy conversaremos sobre la adaptación al círculo Y los juegos más apropiados para esa edad Quédate junto a mí por los próximos 27 minutos Bueno sí, en este mediodía como es habitual Recibo al doctor José Hernández Especialista en pediatría Las buenas tardes, la bienvenida a nuestro programa Como es habitual Y hoy estamos hablando de un proceso Que resulta siempre preocupante Para la familia La adaptación al círculo Las madres sentimos temor De que el bebé se enferme Y bueno es lógico que al sacarlo Del ambiente hogareño El niño se exponga a otras situaciones Que pueden afectar su salud ¿Qué enfermedades doctor Principalmente son las propias de esta etapa Y comunes entre los niños Que acuden específicamente al círculo infantil? Las afecciones que originan Y que están frecuentes en esta etapa De inicio de la vida en el círculo infantil Son iguales que las enfermedades Que en esta etapa de la vida Tienen nuestros niños Sobre todo los niños pequeños Las más frecuentes son las infecciones respiratorias Fundamentalmente las infecciones respiratorias agudas Otitis, catarrocomón Faringoamidalitis Las afecciones dermatológicas Muy frecuentes también en esta etapa Y algunas afecciones gastroentericas Algunos cuadros diarricos Son las más frecuentes Pero que también coinciden con las causas Más frecuentes de afecciones En esta etapa pediátrica Como decíamos anteriormente Bueno, específicamente entonces Para seguir con los temas del programa El inconveniente principal de institucionalizar Al niño tan pequeño Es que se expone a multitud de infecciones A una edad en que el sistema inmune Como hemos hablado en otras oportunidades No ha madurado ¿Verdad doctor? Exactamente Recordemos de programas anteriores Donde hemos planteado Que el niño pasa por una etapa De inmunodeficiencia funcional Funcional porque Aún el aparato inmunológico no está maduro Y por lo tanto Es más propenso a las infecciones Esto es una característica de esta edad Propia de muchos niños Que como hemos dicho El manejo también depende De la intensidad Del déficit inmunológico que tenga ¿Entiendes? Pero habitualmente es un proceso Que cursa con una evolución De... En los dos primeros años A partir del cumplimiento Del primer año de vida Y realmente Con las medidas que orientan Nuestros equipos básicos de salud Esto se resuelve Por supuesto Este niño con una inmunodeficiencia Que entra al círculo infantil Que está expuesto también A otros niños Que quizás puedan tener Algunas manifestaciones De... Infecciosas Pueden enfermarse también Pero es propio De la situación inmunológica Que presenta Sí, claro O sea, no es el contacto Solamente con los demás niños Un proceso nuevo Es verdad Es simplemente que también Quizás no se encuentra En la etapa todavía más fortalecido Como hemos conversado En otros espacios Bueno, pueden padecer infecciones A repetición Sobre todo en los primeros meses De asistencia a este centro Dicen que existe El síndrome de la guardería O esto es un mito Doctor Realmente sí En la literatura Se expresa Del síndrome de la guardería Que es Este conjunto De situaciones Que presentan Que presentan Los niños que están En guarderías Producto de la misma situación Funcional que tienen Del déficit inmunológico Y estas infecciones Frecuentes En ese niño Que está En una institución Donde se le cuida Donde se le protege Indudablemente Este síndrome Está constituido Por las afecciones Frecuentes Que decíamos Las infecciones respiratorias Las altas Fundamentalmente Aunque puede haber Infecciones también Bajas Neumonías Las otitis medias Las faringomitalitis Los procesos digestivos Y las afecciones Dermatológicas Entre otras Que son las más frecuentes Y se origina Este síndrome Donde realmente A veces La familia La población Tiene ciertos temores Y achaca A la presencia Del niño En la institución La razón Por la que se enferma Y es la misma situación Que puede tener El niño En nuestro propio hogar Lo que Indudablemente El contacto Es mayor Pero Indudablemente Esto es así Y por lo tanto Cuando hay un niño Enfermo Que está en una institución La familia Debe quedarse Con el niño en casa Realmente Para evitar Precisamente Las infecciones De otros niños Es un elemento Muy importante Que debemos tener presente Si, usted ha tocado Un aspecto clave Y yo iba a abordar Un poco sobre eso Porque a veces Las madres dicen Me suspendieron al niño Del círculo Pero lo más importante Creo que también La familia Cuando se percata Que su niño Tiene algún síntoma Es no llevarlo al círculo Porque a veces No sé Por una situación Que no tenemos Con quien dejarlo Lo llevamos Con una patología Que a lo mejor No se pueden percatar Las educadoras Con las que estaremos Conversando Dentro de un ratico Y entonces Esto puede incrementar Ese famoso mito ¿No? Como dice usted Es importante Bueno, vamos a hacer Una pausa Para interponer entonces La sección Tu salud Al día Entre los seis meses Y dos años de vida Son más comunes Las convulsiones febriles Esta es una situación Muy preocupante Para la familia Ya que el cuadro Asusta Y nadie sabe Qué hacer En caso de que su hijo Presente una convulsión Del tipo febril Se recomienda Trasladarse Al centro de salud Más cercano Bueno, sin dudas La principal ventaja Que ofrece el círculo O guardería Es que los papás Están tranquilos Sabiendo que el niño Está en manos De profesionales Por supuesto La institución Vela por el desarrollo Integral del niño A través de un proyecto Educativo Que está diseñado Por supuesto Y en un ambiente Muy agradable Tengo una segunda invitada Como decía En esta tarde De mucha experiencia En este tema Es joven Pero es muy profesional En esto Maidenis Pérez Licenciada Y especialista En cuidados En el círculo infantil Saltarines del 2000 A propósito Aquí cerquita de nosotros Bueno La primera pregunta Para ti ¿Qué normativas específicas Tanto a nivel pedagógico Como de aseguramiento Material Deben cumplir Los círculos infantiles? Bueno Los círculos infantiles Se rigen Por un reglamento Que la institución Se guía por él Para que todos Los procesos educativos Salgan Como por ejemplo El horario de vida Que se debe cumplir Para que el proceso Salga con la calidad requerida Que es un horario de vida Que para los niños Es muy importante Porque A través de eso Ellos Sí Ellos pueden ir Como que adaptándose Al lugar Y bueno Este programa Lo ve mucha familia Que tiene niños Que aún no han llegado Al círculo Yo te invito A que me digas Ese programa de vida Más o menos Como es Para quien nunca Ha tenido un niño En el círculo infantil Bueno Ese programa de vida Se guía todo el tiempo A través del juego Para ellos Todo el tiempo Es un juego Pero a través de eso Ellos desarrollan Sus conocimientos Se sientan las bases Para su futuro En corporación A las escuelas Sí La incorporación Del niño En el juego Que es vital En esta etapa Se desarrollan Sus cualidades morales Con los juegos De roles Me imagino O sea Hacer como papá Cocinar como mamá Invitan Los oficios De sus mamás De sus papás De sus vecinos Más cercanos Y a través de eso Se van preparando Y para ellos Es algo Una experiencia nueva Claro Y bueno Ustedes lo disfrutan Muchísimo seguramente ¿No? Bueno La socialización Del niño Y esta interacción Con sus semejantes Está garantizada Como todos saben Y como quienes han tenido Niños en el círculo ¿No? Pero también se aprende A convivir Y a seguir normas O sea Una especie De disciplina Voy a tocar ahora Un aspecto importante El llanto Durante el proceso De adaptación Algo que preocupa Mucho a la familia ¿Qué significa esto En tu experiencia? Bueno El llanto Es una manifestación Que presentan Casi todos los niños Cuando ingresan Al círculo Porque es un lugar Nuevo para ellos Interactúan Con un medio Que para ellos Es nuevo Y se sienten Fuera de lugar Pero para eso El proceso Tiene un reglamento Que debe cumplir Unos principios Que es Paulatinamente Primero con la familia Es decir Ellos no llegan Al círculo Y se separan Desde el primer momento Ellos entran Con su mamá Están ahí Según las características Del niño Según como el niño Se vaya desarrollando Entonces se va Viendo la posibilidad De la separación materna Pero bueno Mientras tanto Es con el niño El llanto Es algo normal Es algo normal La educadora Tiene que tener La habilidad Para sacar El niño De esa situación E integrarlo Al juego Que se sienta bien Claro Basado en la experiencia En la práctica Entonces ¿Cómo hacen? Están unos días Yendo mamá Y después se va mamá Cuando mamá se va ¿Qué tiempo están solos? Normalmente Llegan con mamá Y cuando ellos solitos Se separan de su mamá Sí Ellos Eso depende del niño Depende del niño Eso depende también De la situación Que el niño tenga En su casa Con su familia Hay niños que son Más apegados Hay otros que no Cuando llegan al círculo Que la especialista Nosotras en el caso Hacemos el papel Que debemos de hacer Claro A ellos le llaman La atención Y se separan Solitos Y ahí es la oportunidad Entonces Para que la mamá Se vaya Apartando Lenta Despacamente Sí, claro Esto es un trastorno De ansiedad Que sufre el niño Y que es lógico Y pienso que es importante Por eso Que la familia Vaya trabajando Con este nene Para prepararlo Para la vida social A veces Como tú decías Son muy aprehensivos Las abuelas Las madres Los familiares Entonces no Cuando llegue el momento Entonces empieza el llanto Así es Bueno, te invito A que te quedes Con nosotros Por si quieres Compartir otra pregunta Más adelante Muchas gracias Por estar con nosotros Y una preocupación También frecuente Doctor De los padres Es la higiene Y el cuidado De los hijos ¿Cómo se garantiza Esto en la primera etapa Donde los niños Están aprendiendo? Y un detalle importante El control de Finter Y comer solito Son vitales ¿No? Sí Estas funciones El niño Las va adquiriendo A través del proceso De socialización Que se produce En la institución Pero debe llevar Como usted decía Anteriormente Un entrenamiento Tenemos que Tener ya la visión De que en un futuro Cercano El niño Va a incorporarse A una institución En las diversas Modalidades Que existen Y se debe ir Entrenando al niño Al respecto Incluso ya Desde cercano A el año de edad Hay que comenzar A enseñar A utilizar La cucharita Cosas que realmente Los niños desean Quieren tener autonomía En el proceso De la alimentación Y esto se inicia Desde el hogar Antes de llegar El momento De la introducción En una institución Para su cuidado Estos elementos Aquí los reforzando Recordemos La importancia Del vínculo Afectivo Y emocional Con nuestros niños Y cuando hacen Cosas positivas Que van incorporando Que van aprendiendo Debemos estimularlos Con aplausos Con elementos Que realmente Le hagan sentir Que hace la aprobación Que lo hizo bien En la institución Incluso llegan niños Con dificultades En el control De finter Y esto se va Reforzando Se sienta En horarios Predeterminados A una hora fija Para que el niño Realmente Pueda ir realizando Sus necesidades Y crear el hábito Adecuado De ahí la importancia De la institución Que complementa Por supuesto La función De la familia Y el cuidado De la familia Por supuesto Que existe Un personal Supuestamente Especializado Con elementos Para manejar Todas estas situaciones Y vamos creando Hábitos Y costumbres En los niños Que realmente Los hacen Niños Diferentes En ocasiones A otros niños Que se quedan Fuera De las instituciones Donde se cuiden Claro Y además Los hace independientes Que es muy importante Y siempre decimos Que los temas Dan para más programas Porque siempre Estamos conversando Pero no Es interesante Realmente preparar Al niño Para la vida social Es importante Bueno esta tarde Vamos con postrecitos De la abuela Y nos trae Una receta Exquisita Si usted Quiere Bueno si Ya de regreso Con el diálogo Y el tema En el cuidado Del círculo infantil Y la adaptación De los niños Es importante El cuidado De la salud En esta etapa Inicial De la guardería Tanto así Que cada institución Cuenta con un personal Sanitario Para la atención A los pequeños Que funciones Realiza este personal En el círculo infantil Doctor El personal Sanitario En estos momentos Centrado En la presencia De enfermeros Y enfermeras Comienza Sus funciones Siguiendo todo El trayecto Del día Desde el recibimiento De los niños La evaluación Junto al personal De la institución Del estado de salud Del niño Para garantizar Y aceptar La entrada De ese día Vela por la higiene Por la higiene General de la institución La manipulación De los alimentos Aprueba Junto con La institución Con los directivos De la institución El menú Que se le oferta A nuestros niños Y están al tanto Ante cualquier desviación Del estado de salud Cualquier síntoma Que aparezca Para administrar Las curas medidas De primeros auxilios Y coordinar Si es necesario De inmediato El traslado del niño Ante una situación Que lo requiera A una institución De salud Además Es la que Le da la información A la familia Cuando se les avisa Que hay algún tipo De problema Es decir Que es una labor Integral El personal de salud Está integrado Al personal De la institución Y es un personal Que realmente Tiene los elementos Necesarios Para desempeñar Su trabajo En un momento Determinado Tuvimos la posibilidad De interconsultas De médicos De la atención Primaria de salud Hace años Hay quienes Tienen esta experiencia Pero en estos momentos Está garantizado El personal Capacitado Nuestros enfermeros Y enfermeras Para garantizar La calidad La atención La calidad de la atención En estos momentos Si la atención Digamos más rápida Momentánea Ante una situación Y bueno Ya después Seguir la conducta Que se determine Bueno Muchos niños Permanecen con la lactancia Después de cumplir el año Y su tránsito Por la guardería Influye en este proceso Esto es importante Porque de la lactancia Hemos conversado ¿Cómo sostener La lactancia Luego del año de edad Si un niño Ya está En el círculo infantil Porque sabemos Que la madre También retoma Su vida laboral Y el niño Se inserta En esta institución Educativa ¿Cómo es esto? Nuestra recomendación Nuestra indicación Es mantener La lactancia materna Recordemos Que debe mantenerse De forma complementada Hasta los dos años ¿Cómo lo hacemos? Hay varias estrategias Depende Del lugar Donde se encuentre La madre Si es que está Cerca de la institución En ocasiones Se permite Llegar Y llevar Leche Incluso En la mañana Es recomendable Sacar Hacer una extracción De leche materna Y en un pomo estéril Se puede llevar A la institución Para administrárselo Y desde que el niño Llega A casa Rápidamente Lactarlo La mayor cantidad De veces posible Para realmente Estimular bien la mama Y mantenerla Sí Es importante Que si está En el puesto De trabajo Hacerse extracción Puesto que recordemos Que cuando la leche Se almacena Se almacena En la mama Esto hace Que se disminuya La producción Y por lo tanto Si tenemos La posibilidad De elementos De higiene En el puesto De trabajo Lavarnos las manos Lavarse las manos Las madres E incluso Hacer extracción Y si hay un refrigerador Las administraciones Tienen La indicación De cualquier centro De trabajo Tener un pomo El pomo estéril De anillo Con leche Que la madre se saque Si es que tiene mucha Para que incluso Tenga la reserva Insistimos Que la leche materna Se puede mantener En refrigeración Durante 24 horas En congelación Hasta 72 horas Pero hasta 24 horas Por lo tanto Sacarse leche Y llevarlo al círculo Para que se la administre Alguna toma Durante El resto del día Mientras la mamá Está ausente Es permisible Y no tiene ningún perjuicio Para nuestros niños Es importante Mantener la lactancia materna Porque incluso Recordemos Que la leche materna Le aporta anticuerpos Gamma globulina Y por lo tanto En este nuevo medio Le da cierta protección Para enfrentar Algunas situaciones De contagio Con otros niños Si es un problema De organizar El sistema de vida De la madre Realmente es un poco Complejo Pero bueno Nada Adaptarnos Hasta que pase Sobre todo Ese primer tiempo Bueno Minuto para aprender Es otro de nuestros segmentos Que propone Algunos juegos Que puedes hacer Con tu niño Para que estimules Su aprendizaje Hola Un saludo a todas las personas Que llegan a este canal Mi nombre es Lice Cabrera Hoy les traigo Un video Con varias actividades Que pueden realizar En casa Con sus bebés De uno a dos años Son actividades Divertidas Y fácil De desarrollar Con las que tu niño A modo de juego Estará entrenando Sus habilidades manuales Primera actividad Jugar con plastilina Para esta actividad Desarrollé Plastilina casera Ya que la plastilina comercial No está orientada Para niños menores De tres años Para preparar Para preparar esta plastilina Utilicé agua y harina La mezclé y amasé Hasta obtener Una masa consistente Y moldeable Luego le eché Un poquito De colorante Comestible Y unas goticas De aceite Y continué Amasando Cuando la plastilina Estuvo lista Le enseñé A mi niña Cómo podía Amasarlas Con sus manitos Y cómo podíamos Desarrollar Diferentes Figuras Con moldes Para plastilina Esta fue una Actividad Que a mi niña Le encantó Mi niña mayor Cuando nos vio Se incorporó También Y la encontró Divertida Como mi niña menor Bueno, sí Seguimos conversando Sobre el cuidado Del niño Específicamente En los círculos infantiles Pero no es menos cierto Y es la realidad También social De que algunas personas Se van por la vía De alguien Que los cuide en casa Otro sistema De cuidados Y bueno Entonces En sentido general Cómo se puede Ver esto Hay diversas modalidades Para el cuidado De nuestros niños Está bueno El cuidado De sus padres Es la madre Que se sacrifica Que decide Mantenerlo Bajo su cuidado Esto tiene ventajas Y tiene desventajas Porque El niño Que se mantiene Bajo el abrigo Directamente De su madre En la casa Fuera de una institución Es un niño Que vemos la diferencia Después De un niño Que esté Institucionalizado Existen Familias Que logran Un cuidador Que viene A su casa Mantiene Un niño En el medio ambiente Que le favorece Es un proceso Adaptativo Pero también Como está solo También se corre el riesgo De no una socialización Adecuada Existen Los círculos infantiles A los cuales Tienen derecho Nuestras madres Trabajadoras Donde hay un personal Capacitado Con un programa educativo Muy bien creado Donde hay un Un programa De desarrollar Con cada niño Importante Es que los niños Deben estar En salones Acorde A las edades Que tienen Sí ¿Entiendes? Eso está parcializado ¿Verdad Maiden? Sí ¿Cómo se? Está organizado Por las edades Según las edades Hay un salón Para cada grupo De niños Con esas edades Está el salón De segundo año De vida Que es para los niños Que son de un año A dos Que ese año De vida Se divide En dos subgrupos De 12 a 18 Y de 12 a 18 Y 18 A 24 Está el tercer año De vida Que son los niños De 2 a 3 Está el tercer año De vida Que es de 3 a 4 Y quinto año Que es de 4 a 5 Ya cuando casi Se les van Del círculo infantil Los entregamos ya Sí Ya han aprendido Muchísimo En todo este proceso Y en el tiempo Que ha pasado Doctor Usted estaba comentándome Sobre la cantidad De niños Por cuidador Sí Hasta un máximo De 6 Eso es muy importante Porque otra De las variantes Que tenemos Para cuidar Nuestros niños Son las guarderías Que se han ido creando Que hoy están más Difundidas Están más Al alcance De la población Y que es importante Cuando nosotros Incorporemos un niño En uno de estos espacios Vamos a llamarle Grupos Para casas Locales adaptados Para el cuidado De los niños Que Ver la cantidad De niños Que hay Preocuparse De la familia Cuántos niños Va a cuidarme La persona Y en qué espacio También está Hay lugares Y momentos Donde a veces Hay una sola persona Cuidando 10 niños No está establecido Incluso En los reglamentados En cuanto A esta actividad Que hoy Es una actividad También No estatal Hay que reconocer Que existen Grupos de trabajo Guarderías Donde Se ha extendido Y hay Un número importante De niños Tal como si fuese Un círculo infantil Tuvimos la experiencia De conocer El grupo Que existe La guardería Cariño En Cárdenas Algo Muy especial Muy subgénero Donde hay Un grupo de trabajo Con un número De trabajadores Y trabajadoras En función De garantizar Esta normativa Y es muy importante Que las personas Que cuidan A nuestros niños Tengan conocimientos De cómo hacerlo Claro A veces corremos El riesgo En el desespero De lograr Quien nos cuida Para comenzar A trabajar Porque tenemos Necesidad económica Quizás Y buscamos Cualquier lugar Hay que evaluar Donde vamos A tener a nuestros niños En qué condiciones Qué preparación Tiene ese personal Claro Sobre todo Que le guste Capacitado Debe primar el amor El buen cuidado Hace a nuestros niños Y son elementos Que hay que tener Muy presentes Igual que el personal Que trabaja En los círculos infantiles Tiene que ser Un personal Impregnado De mucho amor Para transmitirle A los niños Y suplir La figura filial De la madre De la familia De mucha sensibilidad También Es un trabajo De mucha sensibilidad De ese momento Que el niño No sabe No conoce Las personas Porque bueno Me imagino Que ya avanzando El tiempo En la medida Que como ser humano Al fin Se socializa Y empieza el proceso Realmente de socialización Le es más fácil Indiscutiblemente Bueno En sentido general Doctor ¿Qué le puede aconsejar A esta mamá Televidente nuestra De este mediodía Que ya empieza a trabajar Y debe institucionalizar A su niño? Lo que decía anteriormente Vuelvo y insisto Hay que buscar El lugar idóneo Para nuestros niños Documentarnos Obtener criterios Incluso De personas Que han estado Con niños En otras instituciones Cuando decidimos O tenemos algunos ya Lugares Donde podemos tenerlo Para nuestro cuidado Y realmente Estar seguro De las buenas condiciones La buena atención Y que exista también Aún siendo cuidadores En nuestra tal Que exista un proyecto Preocuparnos ¿Qué proyectos Tienen de trabajo Con mi niño? Claro ¿Qué tipo de cuidado Le vamos a prodigar Para que realmente Todo fluya? Si, no es Lo dejé ahí ya Porque en la casa También tengo que mantener Quizás ese tipo De juego también Hay que documentarse Hay que reconocer Nuestra querida Bárbara Las diferencias Que en ocasiones Encontramos Y hemos encontrado siempre En ese niño Antes que iba A los círculos infantiles Y el que no iba El sociable El comunicativo El proactivo El dispuesto Era el niño Independientemente De las características De personalidad De cada cual Pero realmente Las instituciones Y cuando nuestros niños Están A buen recaudo En buenas manos Con personas Muy cargadas de amor Que son capaces De dárselo A los nenes Pero además De que tengan El objetivo De enseñarle A crearle Hábitos adecuados Realmente ese niño Es diferente Recomendamos Las instituciones Creo que sí Que la mujer Cubana La mujer Tiene que incorporarse A su actividad social Claro Hay que Se necesita De esa mamá Ingeniera Arquitecto Médico Maestra Pero Siempre Buscar el lugar Idóneo El más idóneo Para Nuestros niños Claro No Sin duda Es un momento difícil Es un momento complejo Y es todo un proceso Que dura tiempo Para la familia Y para el niño Yo también pasé por eso Y seguro Que tú también Desde el punto de vista De madre Maidenis También viviste Esa experiencia Nada Muchísimas gracias Por acompañarme Por llevar otra vez Este espacio De bebé en casa Porque ya el reloj Marca 27 minutos De tiempo televisivo Espero que algunas De tus inquietudes Se hayan disipado Y que vuelvas La próxima semana Para juntos Seguir descubriendo Cómo es la vida Con un bebé en casa Te daré la mano Cuando estés triste Serás mi amigo No te abandonaré Y cruzaremos mares infinitos Sobre un velero Te daré la mano